¡Hola, hola, chingos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo videíto aquí en mi canal y como vieron en el título, hoy traigo nuevamente noticias. Así que si quieres saber qué es lo que está aconteciendo en el mundo de nuestros idols, pues te invito a que te quedes conmigo en este videíto. Obviamente no sin antes invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y me sigas en todas mis redes sociales donde me encuentres como arroba, yunsunimi. Todos los indirectos van a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Obviamente quiero darle las gracias a los miembros de este canal por apoyar a esta loca por los coreanos a que siga creando contenido que evidentemente le encanta hacer y espero que tú disfrutes ver. Ahora, sin más preámbulo, ¡comenzamos! E iniciamos este segmento con una buena noticia para las chicas de Twice, pues se anuncia que su MV Dancing It Away alcanza las 300 millones de reproducciones. Y se informó que JTBC planea lanzar un álbum oficial con el OST del K-drama Never Tells, protagonizado por Song Kang, que recientemente acaba de finalizar. Al parecer planea lanzarse el 30 de agosto. Déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Te gustaría tener el OST de este K-drama de manera física? Por otra parte, se informa oficialmente que las chicas de Mamamoo van a estar de regreso con un álbum que al parecer contendrá versiones nuevas de los éxitos más grandes de esta agrupación y al parecer se incluirá un single totalmente nuevo. Se planea lanzar en septiembre, no han dado más información sobre el nombre del álbum ni nada por el estilo, pero sin duda las estaremos esperando. Por otra parte, los chicos de Treasure anuncian reunión de fans de manera online. Esta reunión llevará por nombre of and only Treasure First Prep State D-Day. Esto para celebrar una reunión con los fans que al parecer planea llevarse a cabo el 2 de octubre. Recordemos que los chicos recientemente anduvieron celebrando su primer añito desde su debut. Así que sin duda nos emociona saber que pronto se estarán reuniendo con sus fans, aunque sea de manera digital. Y esta semana Chingus anduvo el rumor allá en Corea del Sur de que al parecer la magnae de Itzy, Juna, tiene una canción en solitario. Como saben, Itzy recientemente anunció que está preparando su regreso y obviamente lo que muchos esperamos siempre es el debut en solitario de varios integrantes. Sin embargo, regularmente se da cuando ya las agrupaciones tienen varios años de carrera. Sin embargo, esta semana la empresa Gamescon desarrolló un juego que planea lanzarse próximamente en Corea del Sur. Y en esta semana finalmente reveló el tráiler del juego y obviamente se hizo viral porque al parecer es un juego bastante esperado en aquel país. En este tráiler se puede escuchar una canción de fondo llamada Rockstars. Y te preguntarás, Jungmi, ¿qué tiene que ver eso con Itzy? Pues al parecer, según los internautas que tienen un oído increíble, creen que la canción está cantada por la magnae Juna. Y los internautas empezaron a investigar y al parecer esta canción está producida por Galáctica. Que cabe mencionar es el equipo de producción detrás de alguno de los mayores éxitos de Itzy como Dala Dala, Wannabe y su próxima canción titulada Loco. Según los créditos de la canción Rockstar, la voz es de una cantante que lleva por nombre Luena. Sin embargo, muchos internautas comentan que no encontraron información al respecto de esta solista, ya que no encontraron absolutamente ningún perfil en redes sociales, ni siquiera un perfil en la plataforma de Mellon. Por lo que se empezó a rumorar que posiblemente este sea un seudónimo o nombre artístico de Juna de Itzy en solitario. Aquí te voy a poner un fragmento de la canción para que juzgues tú mismo y déjame saber en los comentarios qué opinas, ¿estás de acuerdo con esto o no? Por otra parte, quien nos sorprendió el día de hoy nuevamente con una imagen teaser para su debut en solitario, es nada más y nada menos que Lisa, quien nos sorprendió el día de hoy con esta foto donde se ve increíble. La verdad es que yo ya no aguanto para ver el debut en solitario de mi queridísima Lisa. Y por otra parte, quería hacer una pausa publicitaria descarada de Jungmi. Para los que no saben, tengo una pequeña tienda de K-Pop en donde tengo la preventa abierta del álbum de Lisa. Así que si estás interesado en adquirirlo, te invito a que lo hagas conmigo, confía en mí, te aseguro la llegada de tus productos y contarás con beneficios evidentemente de preventa, posiblemente te traiga un regalito por ahí. Y estoy ofreciendo facilidades de pago porque yo sé que muchas veces nos es imposible adquirir el producto, el álbum, porque los precios son bastante excesivos. El precio en mi tienda del álbum de Lisa es de 570 pesos y el envío me lo puedes pagar una vez que los álbumes estén en mi casa. Sí, publicidad descarada de Jungmi. Ahora sí volvemos con las noticias. Y esta semana una famosa escritora de canciones para grupos de K-Pop hizo una publicación en Instagram que se hizo viral en donde revelaba que al parecer había escrito una canción para Twice que a JYP le había encantado para las chicas y que le había dicho que efectivamente sería lanzada pero que desgraciadamente nunca vio la luz ya que la canción jamás se lanzó. Un dúo de compositoras que han escrito canciones como In The Morning de Itzy, Tell To Me de Red Velvet compartieron esto en su cuenta de Instagram. Al parecer la canción había sido solicitada por JYP Entertainment para las chicas de Twice. Inclusive la chica mencionó que en múltiples ocasiones la compañía le pidió que hiciera afinaciones para que la canción quedara perfecta para las chicas. Cabe mencionar que esto rápidamente se hizo viral y muchos le pidieron que mostrara un pequeño fragmento de la canción lo cual ella hizo sin duda y muchos internautas creen que si esta canción hubiera sido lanzada hubiese sido un gran éxito para Twice. La verdad la compositora no dijo exactamente cuál sería la razón del por qué JYP finalmente decidió no lanzar esa canción. Simplemente hizo el comentario de en fin la industria de la música suele ser así pero espera que algún día esta canción sea lanzada por otra agrupación. Ella sugirió a grupos como Oh My Girl, Weekly, Stacey entre muchos otros ya que cree que la canción se adecua bastante a su estilo música. Esta es la canción que escribí que suponía ser una singola por Twice. Y esta semana quien anduvo en controversia fue Hetchul de Super Junior pues fue criticado por algunos comentarios que hizo en el programa en el que es MC Pet K el cual es producido por JTBC. Y es que al parecer en este programa se leyó una carta que había sido enviada por un dueño de una mascota que había sido rescatada. Sin embargo después de leer esta carta Hetchul hizo el siguiente comentario. Es realmente admirable adoptar un perro de un refugio. Hablando francamente los expertos en mascotas nunca recomiendan adoptar a un perro rescatado o que tiene dueño por primera vez. Las mascotas rescatadas tardan mucho en sanar y adaptarse porque han sido lastimados antes. Luego el dueño que no está acostumbrado terminan siendo lastimados y también las mascotas se lastiman una vez más. Cuando este episodio salió a la luz muchos fanáticos se molestaron por el comentario que hacía Hetchul respecto a las mascotas que han sido rescatadas. Ya que muchos aseguran que gracias a este mismo estereotipo es muy difícil que muchas mascotas que han sido rescatadas o que están en refugios encuentren un nuevo hogar. Muchos aseguraban que sus comentarios habían sido totalmente descuidados. Hasta el momento Hetchul no se ha pronunciado al respecto pero déjame saber en los comentarios qué opinas tú al respecto. Y recientemente se informó que el gobierno de China planea evitar la adoración irracional a los idols después del escándalo reciente de Chris Wu. Se informó que la administración del ciberespacio de China publicó un aviso el viernes pasado en su sitio oficial. En esta publicación podía leerse que esta administración pedía que se intensificaran los esfuerzos para rectificar el caos entre los fanáticos y hacer que las plataformas relacionadas con el entretenimiento cumplan sus deberes para evitar la adoración irracional hacia los idols. Ya que aseguran que muchos fanáticos adolescentes idolatran tanto a sus ídolos que no les importa gastar grandes cantidades de dinero en ellos y lo siguen ciegamente a pesar de todo. Inclusive argumentaban que gracias a esta idolatría hacia las figuras públicas se había generado un círculo en donde muchas personas hacían recaudaciones de fondos ilegales y también se creaba y se fomentaba el bullying. De acuerdo a este nuevo plan se prohibirá la publicación de las listas de popularidad de celebridades y los menores también tendrán prohibido gastar dinero para apoyar a sus idols. En particular los clubes de fans de celebridades tienen prohibido jurar o difundir rumores falsos en línea sobre otras personalidades y las plataformas online que no administren adecuadamente estos fandoms serán castigadas. Inclusive se dijo que las agencias de entretenimiento serán las encargadas de liderar adecuadamente los clubes de fanáticos. Se prohibirá el sistema de pago por voto en los programas de entretenimiento y ninguno de los programas de entretenimiento deben alentar a los fanáticos a gastar dinero en productos relacionados con celebridades. Los analistas afirman que en China han intensificado recientemente su represión contra la cultura pop porque los clubes de fanáticos se han convertido en un problema social. Estos fandoms se enfrentan entre sí discutiendo y criticando a los demás. Además de esto los fandoms gastan mucho dinero en programas de competencia de idols para sus estrellas favoritas. Ponían un ejemplo de que recientemente el club de fanáticos de la estrella Sean Lee Yin atacó al fandom de Wang Jibo en línea por la noticia de que el popular actor Sean Lee Yin aparecería en un drama con Wang Jibo. Más de 2.000 cuentas relacionadas se cerraron en la red social Weibo debido a este escándalo. Por otra parte algunos expertos de la industria argumentan que la fuerte regulación del mercado de entretenimiento interno de China por parte de las autoridades del mismo país podrían provocar el resurgimiento del K-pop en China. Díganme saber en los comentarios qué opinas al respecto de estas nuevas normas que estará implicando el país para que los fanáticos tengan más regulación. Y como saben esta semana los chicos de NCT 127 estuvieron en controversia porque al parecer las fotos conceptuales habían sido copiadas de otra agrupación estadounidense. El 24 de agosto la banda de rock estadounidense llamada Doughton Boys señaló que el diseño del póster utilizado para las fotos conceptuales de NCT 127 eran idénticas a fotos que la agrupación había lanzado en el año 2016. Debido al gran escándalo y a la fuerza que tomó esta noticia al día siguiente la empresa que tenía la tarea de diseñar el contenido acudió a su plataforma en redes sociales para disculparse. La compañía escribió lo siguiente. Nos disculpamos con Doughton Boys y su diseñador gráfico por modificar y usar su póster sin permiso. Ellos explicaron que cuando se le encargó este trabajo para los chicos de NCT 127 pensaron en poner varias imágenes de arte en las paredes para el concepto de la agrupación. Sin embargo uno de los empleados que al parecer conocía a Doughton Boys sabía de la existencia de un gráfico original y creyeron que encajaría con el estado de ánimo de la foto para los chicos. Y creyeron erróneamente que la modificación de este gráfico se tomaría como una forma de homenaje. Sin embargo terminaron siendo acusados de plagio por lo cual se disculpaban. Cabe mencionar que la compañía también se disculpó con SM Entertainment y los chicos de NCT 127 por el daño causado. Y agregaron que en el futuro inspeccionarían mejor y más minuciosamente su trabajo antes de su lanzamiento para evitar que algo como esto vuelva a ocurrir. Y es que cabe mencionar que cuando esta noticia salió pues muchos fueron a atacar directamente a los chicos de NCT 127 cuando ellos básicamente no tenían absolutamente nada que ver porque como saben SM Entertainment le pidió a un equipo de diseño que se encargara absolutamente de todo lo que tuviera que ver con las fotos lanzadas de la agrupación. Nos alegra saber que la compañía asumió su responsabilidad y se disculpó tanto con los chicos como el grupo Doughton Boys y también con la agencia SM Entertainment. Y como sabes en el video de noticias pasado te había comentado algunas idols que posiblemente estén formando parte del nuevo grupo que será lanzado por Hype y Source Music. Uno de los nombres que destacaba era el de Miyawaki Sakura. Sin embargo esta semana los rumores se intensificaron ya que muchos aseguraron que la llegada de Sakura a Corea estuvo custodiada por el equipo de seguridad de BTS. Sakura llegó al aeropuerto internacional de Ichaeon y lo que llamó la atención es que al parecer la idol estaba custodiada por el equipo de seguridad relacionado con Hype y que se sabe que está a cargo de proteger a BTS. Poco después Hype emitió una declaración a Osen que no confirmaba pero tampoco negaba los informes de la llegada de la idol y si su equipo de seguridad estaba directamente relacionado con ellos. No podemos confirmar nada sobre la llegada de Miyawaki Sakura a Corea y el equipo de seguridad de BTS. Sin embargo el medio Wow Corea a través de Newshin había informado previamente que Miyawaki Sakura había firmado un contrato con Hype. Basado en este informe uno de los representantes de Sakura también confirmó la firma de este contrato diciendo Miyawaki Sakura firmó contrato con Hype y partirá de Japón y se dirigirá a Corea en agosto. Por lo que muchos fanáticos aseguran que esto confirma los rumores de que Sakura se unirá al nuevo Girl Group lanzado por Hype con colaboración Source Music. La verdad es que como te comento hasta el momento no se ha confirmado nada pero déjame saber en los comentarios que opinas al respecto. Y bueno bueno chingos esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si el video te gustó no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy Yumi, nos vemos pronto. Gracias por ver el video.